¡Suscríbete! Y el 2 de Gabriel nos dice, hay que tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas, acuérdense lo que dicen, el que no arriesga no gana. Posible gran avance y relaciones significativas con personas que comparten tu perspectiva. ¿Por qué no sale esta carta? ¿Qué nos quiere decir? Hay que rodearnos de gente que nos aporte, ya se los he dicho, gente que comparta los mismos proyectos que nosotros. Olvidémonos de la gente negativa o de la gente que no nos deja avanzar. Los colores nos dicen, color magenta, conéctate con tu más profundo conocimiento interno. ¿Por qué no sale esta carta? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué les decía hace rato? Conéctense con gente que comparta tu perspectiva, tus mismos proyectos. ¿Y qué tiene que ver con la carta de color magenta? Hay que confiar en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos. Hay que buscar el conocimiento interno, lo que nosotros sabemos hacer y sobre todo lo que le podemos aportar a alguien más. Y por último cerramos con la carta de las hadas que nos dicen, investiga. Esta situación requiere más información. Profundiza antes de proceder. Esto es muy importante, chicos. Antes de tomar cualquier decisión, es importante que investiguemos, que nos informemos, que analicemos todas las posibilidades. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión y las cosas salgan como nosotros queremos. Bueno, esas son las cartas de consejo para el día de hoy. Recuerden, mis redes sociales me encuentran como Pablo Ocampo o Pablo Tarot. Los espero en mi canal de YouTube y sobre todo en TikTok. ¡Vámonos!